Señor, siempre me ha llamado la atención los enfermos que curaste, y cómo te buscaba la gente para esto. Es curioso que en Navidad mucha gente visita los hospitales, orfanatos, asilos de ancianos, cárceles, y después se olvidan hasta el año siguiente. De verdad, Señor, yo quiero darte las gracias por quienes viven este estilo de Navidad todo el año y toda su vida, porque la han consagrado precisamente para esto. Gracias por los médicos, enfermeros, religiosos y religiosas, misioneros que se van en busca de los enfermos más olvidados, en las áreas más pobres del mundo. Estoy segura que Tú les harás sentir Tu amor. No solo a los enfermos, sino también a todos los que ponen su granito de arena, para que el mundo sufra menos. Estamos en Bra�o Hispia. Muchas gracias. True. . Menos.